Sé que el camino ha sido largo, pero recientemente en Emprende Rapeando hemos superado los 100.000 suscriptores y es por esta razón que hoy te traemos un rap de YouTube, pero no solamente acerca de su historia, sino de las claves para convertirte a ti en un YouTuber y creador de contenido. Y todo esto lo vas a ver en un rap que empieza en 3, 2, 1... Yo sé que tienes el talento oculto y lo profundo de esa cosa especial que tú quieres contar al mundo. Más de 2.000 millones de usuarios para escucharte, compartir esa afición, tus pensamientos y hasta tu arte. Saca esa actitud que con un clic tienes tu crew, quítate esa careta y muéstrate cómo eres tú. Si buscas aptitud para sacar esa virtud, el lugar indicado tiene el nombre de YouTube. Y es que es para videos, la mayor red social, significa tú transmites hecho por ti en tu canal. Es la nueva televisión del usuario en su trayectoria, por eso hoy nos remontamos para contar su historia. Era el año 2005 y tres amigos como tal se juntarían a emprender luego que eBay compra Paypal. Jurnichel y Karim crean imperio tecnológico, el primer video subido dice yo en el zoológico. Era un repositorio con videos genéricos, pero que pronto tendría un crecimiento estratosférico. Nike su primer anuncio en forma inaugural, estando Ronaldinho y el primer video viral. Con ciencia, tu paciencia en elocuencia, es muy crítica, analiza con frecuencia tus métricas y analíticas. Aprovecha las tendencias antes que llegue a su fin, pero tu enfoque principal que sea el contenido evergreen. YouTube recomienda tu video a más personas, si es que te visualizan más tiempo y les emociona. Para eso crea miniaturas que se superen, mejorando tasa de clics, eso es tu CTR. Google en 2006 lo adquiere más adelante, proyectando el formato, sería ideal para anunciantes. Es que cualquiera puede crear contenido en canales, se adaptó a nuevas tendencias que hay en las redes sociales. Hay nicho de todo tipo en formato de estos videos, musicales, videoblogs, deportes o videojuegos. Y es por su viralidad, marcas y empresas ya lo añaden, quienes pasan del anonimato a ser celebridades. Lo que más debes tener aquí es mente de crecimiento, que al final se traduce en un buen embudo de tiempo. Tendrás más experiencia, más valor para aportar, pero no te enfoques solo en el querer monetizar. Mantente siempre al día pa' probar nueva fusión, eso es hacer historia, lives e incluso YouTube shorts. En control analítico en tiempo de retención, y al final de tu video pon la llamada a la acción. De a poco el creador de contenido sube a las nubes, y así es como nace esta figura de YouTuber. Que en comunidades puedes mostrar lo que tú haces, el programa de partners a través de Google AdSense. Medir un canal solo por suscriptores es falacia, aparte de likes cuenta el número de gracias. Y hacer un contenido disfrutando a tu manera, que lo harías aún si es que nadie más lo viera. YouTube es el segundo buscador mundial usado, así que aprovechalo para sembrar un buen legado. Usa las palabras clave que te resulten más prácticas, y así es como ganas espacio con tus temáticas. Si quieres un buen video, debes ser como Morfeo, primero yo me la creo y luego voy por el trofeo. Creo que para la búsqueda yo salga primero, debo analizar y optimizar lo que es mi SEO. Hay copywriting en títulos y la descripción meta, mejor el algoritmo modulando tu etiqueta. Pero no hay truco que sirva de manera inteligente, si no tienes de por sí un contenido que es excelente. YouTube sigue en proceso de constante evolución, apoyando entretenimiento, educación y diversión. Es una forma de ganarse la vida con tu pasión, combinando mente inteligente con tu corazón. Si quieres crecer para no ser más del montón, recuerda que no es carrera, esto es una maratón. El que quiere puede así las cosas como son, si quieres ser un experto está el curso de Romo Alphonse. O también VidaIQ en español con elocuencia, para tracar tus visitas, tu estrategia y competencia. No será TikTok, Instagram o Netflix, porque YouTube les vence a todos provocándoles un Twitch. Las placas de YouTube lucen como un trofeo, lo lamieron, enterraron, celebraron, construyeron. Lo cortaron, lo lanzaron, mostrándolo al mundo entero, y de emprender rapeando, con el llorarrapeo.